¿Cuáles son los problemas para Shakira? Pero parece ser que Gerard Piqué está dispuesto a quedarse con los pequeños en Navidad, con sus abuelos precisamente, que están muy desconectados, e irse a Barcelona para pasarlos precisamente en familia, lejos de la cantante colombiana y de todos sus seres queridos. Es una situación que verdaderamente preocupa, Shakira, en este momento, pero que no podemos de alguna manera solamente centrar el foco ahí, porque hay mucha más actualidad. Y lamentablemente para la cantante muchos más ataques que nos llegan después ya de una semana de intensas críticas hacia Shakira, con ex trabajadores, con esa ex bailarina o bailarina mexicana que sigue criticando a Shakira y que incluso se permite el lujo de declararse que ella es Tim Piqué y hacía un gesto como de los cuernos. Bueno, verdaderamente lamentable lo de esa señora, que si no recuerdo mal se llamaba Jenny García, pero la cosa no acaba ahí. Los platos de televisión españoles siguen destapando supuestos escándalos en contra de la cantante. Y sigo haciéndome la misma pregunta, ¿cuándo va a llegar el día? ¿Cuándo Shakira va a denunciar a Cristina Cárdenas? Y a tantos y tantos colaboradores y periodistas de los platos, mayoritariamente españoles, que siguen manchando su buen nombre, que siguen dañando su reputación. Hoy, para variar, y pese a que no ha estado el gran amiguito de Gerard Piqué en los platos de televisión, Saúl Ortiz, el programa de fiesta aquí en España, en Telecinco, ha seguido de alguna manera ensuciando la imagen de Shakira. Aparte de hacerse eco del nuevo lío que tiene con Hacienda, de 6 millones de euros, se sigue atacando a Shakira y se sigue señalando que es mala jefa. Por suerte, en este plató de televisión tenía un aliado, un Aurelio Manzano, que dice que es más o menos amigo de Shakira, que ha coincidido con ella en algunas ocasiones, y que solamente ha tenido, gracias a Dios, buenas palabras para la cantante, pero ha sido de los pocos, porque casi todo el plató ha cuestionado de una manera contundente a Shakira. ¿Por qué motivo? Se han inventado, porque yo creo que se han inventado esto, que a Shakira la han expulsado de un crucero. Concretamente dicen, bueno, para los que nos seguís desde fuera, aquí en España, Shakira unos años atrás hizo una colaboración con Costa Cruceros, si no recuerdo mal, en el que promocionaba precisamente esa empresa de cruceros, y dicen que las cosas acabaron verdaderamente mal. Un periodista de este plató ha señalado que incluso la ha escrito el director de comunicación de esa empresa de cruceros, no ha desvelado cuál, y le dicen que fue tan mala la experiencia, para el que no lo sepa, contrataron a Shakira como imagen, como cabeza visible de esa marca, de esa empresa de cruceros. Y después dicen, del acto de presentación, después de las malas sensaciones con la cantante, dicen, fue tan soberbia, dicen, que eliminaron su imagen de esta compañía por las malas sensaciones que les quedaron. Primera noticia de esto, pero, como te digo, hay más ataques. Otra señora dicta de este plató, Amor Romeira, ha señalado incluso que una amiga suya era bailarina de un videoclip de Shakira, y que también quedó bastante desencantada, porque dice que no se podía mirar a la cara de la cantante. ¿Qué es lo que sucedió o qué es lo que molestó tanto? Es que, por un momento, se nos olvida que Shakira está trabajando, y la gente se piensa que hacer un videoclip con Shakira significa que Shakira va a ser tu amiga, o que tiene que firmarte autógrafos, o que tienes que hacerte fotos con ella. No, 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 estás trabajando. Y lo que se queja esta bailarina, amiga de esta chica que está en el plató, es de que Shakira no se dignaba ni a mirarles, y que ni siquiera grabó con ellos, sino que se puso en un croma, y que las bailarinas grabaron la escena, y que luego montaron por ordenador, es decir, hicieron un fotomontaje con Shakira ahí en medio, pero que nunca llegaron a coincidir. Y me pregunto yo, ¿cuál es el escándalo aquí? Shakira tiene una agenda tremenda, Shakira tiene muchas cosas que hacer, y ¿qué problema hay en que Shakira grabe por un lado y las bailarinas bailen por el otro? Es decir, ¿cuál es el problema aquí? De hecho, no se entiende mucho cuál es el reproche y cuál es el ataque, y yo creo que han metido con calzador nuevamente esa información de que Shakira no quiere que los bailarines le miren a la cara, que es algo que destapaba unas semanas atrás Cristina Cárdenas, y a partir de aquí lo han repetido absolutamente todos, desde la bailarina mexicana hasta esta chica que desvela una supuesta bailarina, que colaboró de alguna manera con Shakira en uno de sus videoclips, y también quedó bastante decepcionada con la cantante colombiana. Ha habido defensa, como te digo, Aurelio Manzano ha dicho que Shakira es una estrella mundial, que tiene una agenda muy complicada, y que probablemente se hizo por partes, por exigencias del guión o por temas de tiempo y de agenda, pero como vemos siguen los ataques, incluso también otro de los periodistas en este plato de televisión ha criticado o ha señalado que los amigos de Piqué, cuando estaban juntos y cuando jugaban todavía en el Barcelona, decían que Shakira era una mujer con mucho ego, que era una mujer con mucho carácter, y que no se relacionaba con ninguna de las mujeres del FC Barcelona. Tampoco sabemos qué hay de malo en esto, si no se relaciona con las mujeres del FC Barcelona, aunque es cierto que a fecha de hoy tiene muy buena relación, se ve en las redes sociales con la mujer de Messi, con la mujer de, vamos, con Antonella Rocuzzo, pero se sigue queriendo dibujar a Shakira como un perfil de villana de cuento, de persona mala, cuando la realidad es bien distinta. Por suerte, aplacando cualquier tipo de rumor, nuevamente este colaborador ha dicho que una persona que tiene una labor social, como la que tiene Shakira, con pies descalzos, que se ve cómo trata la gente cuando se va a Colombia y cuando le piden cosas, no puede ser mala. Dice, es imposible que sea mala una persona que tiene una fundación de estas características. Esto es un poco lo que ha sucedido en los platos de televisión españoles, como vemos, continúan los ataques, por suerte hay algunos tipos de réplicas, por suerte hay gente que la justifica de alguna manera, pero como vemos ya se agarran a cualquier cosa. Un día van a decir, Shakira estornudó y la van a culpar por haber hecho algo involuntario, como estornudar, como soltar un estornudo. Y es que, como vemos, están criticando ya cosas verdaderamente pequeñas, desde un supuesto despido por parte de una empresa de cruceros, hasta una bailarina que se queja por no coincidir con Shakira y que dice que grabó por separado con un croma, que el croma es la tela verde esa que te ponen detrás, que quita el fondo y que luego te pueden poner la imagen que sea, es decir, que han hecho un montaje. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Lo que es una realidad es que se sigue criticando a Shakira, se sigue dañando mucho su reputación, están haciendo una estafa total con respecto a su nombre y, como te digo, pasan los días, continúan los ataques, continúan las campañas de desprestigio, los medios de comunicación. No son una, no son dos, no son tres. Y como vemos, pues de alguna manera se siguen afanando en manchar la imagen de la cantante colombiana de una manera verdaderamente asombrosa en los principales platos de televisión, tanto de España, tanto de Europa como de Latinoamérica, porque esta chica Jenny García se ha paseado por todos lados, incluso por programas de españoles, pero comenzó apareciendo en programas de Latinoamérica y la situación es verdaderamente alarmante porque se sigue la gente agarrando a un clavo ardiendo, se sigue agarrando a cualquier tipo de mentira y de falsedad para manchar su nombre, para dejarnos entrever que es una persona mala, altiva, que no tiene trato con los bailarines, cuando, ojo, también en este plato de televisión han demostrado todo lo contrario, han dicho que un bailarín que bailó, que un bailarín que estuvo colaborando con ella en la canción de Radiosa, pues tuvo una experiencia verdaderamente bonita con Shakira. Dice que Shakira estuvo muy cariñosa con él, que le mostró mucho amor, que fue un trato verdaderamente exquisito y que incluso cuando acabó la grabación, Shakira se acercó para despedirse de él. Así que como vemos, hay muchos comentarios buenos por parte de Shakira, pero parece que uno, dos o tres malos son suficientes como para vender más titulares, son suficientes como para dañar su imagen y son suficientes como para que la gente siga con ganas de seguir dando lo que parecen ser falsos y embusteros testimonios referentes a una Shakira que si por algo se ha caracterizado es por lo cercana, por lo cordial, por lo amable que es y ahora parece ser que quieren ensuciar todo a raíz de una canción como el jefe que ha denunciado tantos y tantos malos trabajadores, tantos y tantos malos empleadores, malos jefes que no tratan bien ni que no tienen en consideración a sus subordinados y a sus empleados y sorprendentemente, pues de alguna manera, el haber señalado también a Piqué, a su familia y el caso Lili y Melgar, de alguna manera quieren hacer que se le vuelvan contra una Shakira que ha tenido una actitud, podríamos decir, intachable durante toda su carrera y que aún así, pues por un puñado de euros o por un poquito de atención, parece que muchos quieren manchar ese buen nombre, quieren manchar ese historial de la cantante que es casi inmaculado, por no decir casi perfecto, porque la realidad es que Shakira se ha comportado siempre muy bien con todas las personas que están a su lado y a las pruebas nos remitimos, todos son buenas palabras, todos son piropos y todos son mensajes cariñosos y afectuosos para Shakira, pero siempre hay algunos, dos, tres o cuatro, que se unen en los momentos de debilidad para manchar la imagen de una cantante que como te digo, insisto, creo que va a tener que denunciar y cuanto antes lo haga, mucho mejor.